A que le tiras cuando sueñas mexicano, hacerte rico en loterías con un millón Mejor trabaja ya levántate temprano, con sueños de opio solo pierdes el camión A que le tiras cuando sueñas mexicano, con sueños verdes no conviene ni soñar Sueñas o nada y ya no debes nada, la renta está pegada, ya no hay que trabajar Ya está ganada, la copa es la limpiada, soñar no cuesta nada, que ganas de soñar Ah pero eso sí, mañana sí que lo hagas, pero eso sí, mañana voy a ir Pero eso sí, mañana sí te pago, a que le tiras cuando sueñas mexicano, dejá el tesoro que Cuauhtémoc fue enterrado Cuántos centavos se te escapan de la mano, buscando un taxi que jamás te ha de llevar A que le tiras cuando sueñas mexicana, te faltan niños pa' poblar este lugar Sigue soñando que no hay contribuciones, que ya no hay volviones, que ya puedes ahorrar Sigue soñando que el PRI ya no anda en zancos, que prestan en los bancos, que dejas de fumar Ah pero eso sí, mañana nos casamos, pero eso sí, mañana sí que voy Pero eso sí, la última y nos vamos, no, a que le tiras cuando sueñas soñando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!